Siete cuarenta y ocho, abogado del pueblo habla. Así nos vamos hasta Girón, señores, aquí hay que pedir respeto. Estábamos hablando de candidatos, ya sabemos que no muchos nos han defraudado, pero señores, ayer un vamos a decir solo el nombre, un señor Juan a la candidata a concejal Gabriela, digamos también el nombre, le lanzó un puñete, no sé si porque no es de su ideología, porque no le quiere. Eso partió el labio. Está grabado, aquí lo vamos a ver. ¿En dónde? ¿Quiénca? En Girón, en Girón. Estamos viendo el video. ¿Qué están diciendo? El señor Juan venía demostrándonos que somos los hijos de tal, como los hijos de cual. Y el señor que le dije, bueno, usted, ¿por qué me grita así? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué los insulta? ¿Qué fue lo que me dijo? Por respeto a tu padre, digo, ¿se le conoce a mi padre? No, no le conozco, pero por respeto a tu padre no le digo nada. Yo le digo, Juan, tengo un poco más de vergüenza, hay niños. Mi hijo estaba en el carro. La señora viene, me quiere, dice, me voy a subir, permiso. Digo, estoy conversando con su esposa y me botan los puñetes. No, adelante de mi hijo. Me basta el labio, quiere ver, mire. Me parece bonito un hombre, me coge y me da un puñete hasta incluido, ¿eh? O sea, él puede insultar a todo el mundo, pero él es intocable. No, disculpe. No, yo voy a ir caminando. Suba, suba. ¿Por qué vende? Señora, ¿por qué vende? Señora, ¿por qué vende? ¿Qué pasó? ¿Por qué vende? ¿Por qué vende? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Te voy, mamá? No, no. Siete cuarenta y nueve, siete con cuarenta y nueve. Licenciada González, abogado. Respeto, por favor, respeto. Respeto. Ya sabemos que no nos cae mal el candidato, pero. Ya, no le pare bola. No le pare bola, simplemente no le dé el voto y punto. Exactamente. O también con palabras. Claro, estamos en campaña. Sí.